Este domingo 9 de agosto, edición 21, Mesenales Informativa, presentó un programa con diversos puntos de vista de interés común. Alejandra Sánchez entrevistó al gobernador del estado en su reciente gira por Río Verde. A los potesinos nunca nos han regalado nada, así que el mérito de que hayamos avanzado, pues es precisamente el haber podido tener el privilegio de que trabajar con una ciudad corresponsable, con presidentes municipales muy sensibles, con un gobierno federal de verdad con un valor de apoyo y aliado para San Luis Potosí. En el estudio, los logros en materia de salud que tuvo el ayuntamiento de Río Verde dados a conocer por el director de salud. Pues el municipio, a través del cabildo, del regidor de salud, el doctor Carlos Tomás y el presidente municipal, pues se hizo una, ahora sí que a través del departamento de salud, una propuesta para que nosotros realizáramos la dotación de terrenos en lo que fue el centro de salud del bosque, que está aquí en Quesada, próximo a inaugurarse, y el día inaugurado en San Marcos, ahí también hubo una compra de terreno, y en el centro de salud de San Miguel. Además del análisis y la agenda política. Javier Corral, nadie le explicó que en la región media del estado de San Luis Potosí, sigue siendo el bastión panista, el bastión azul, llegó a regañar a los militantes. Además se abordó el ordenamiento administrativo del gobierno de Ciudad Fernández, realizado desde la Oficialía Mayor. Ha sido una experiencia muy grande para mí, muy bonita, muy comprometida y con mucha responsabilidad. Sobre todo porque tenemos de cerca el contacto con toda la plantilla laboral, con todos los que trabajamos dentro de un ayuntamiento. Tuvimos una entrevista con la predicadora Kelly Ugalde. Tú tienes que leer tu Biblia, y si tu Biblia, pides a Dios, Señor, dame revelación en tu Espíritu Santo, y habla a mi corazón y a mi necesidad, porque si está en la Biblia, yo lo obedezco. Si yo lo obedezco, tú me bendices. No lo hago por estrategia, porque Dios pesa corazones y Dios no puede ser burlado. De toda cosa guardada, guarda tu corazón que dé el mal a la vida. Entonces, la Biblia no es de interpretación privada. Tú agarras y lees la Biblia para que Dios te instruya. Es el testamento, es el Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando un padre muere, te deja un testamento. Recuerde que las entrevistas completas puede verlas todas las noches a las 10 y media